Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Misticismo Vamos a estudiar una parte bíblica en San Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 Estos versículos dicen de la siguiente manera No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad La palabra misticismo es muy compleja en sí porque tiene varias ideas Pero en el ámbito espiritual, misticismo es aquella experiencia que ocurre entre un ser humano Y en comillas un ser divino O algunos le llaman a esto como un trance Como una experiencia muy subjetiva de alguien que dice que está viviendo en una experiencia espiritual Fuera de lo normal o de lo común Ahora, hay varias manifestaciones por ejemplo cuando se habla de adoración Hay varias formas que algunos dicen que están en una completa adoración y están hasta en un trance Por esa adoración que están teniendo El peligro acá es muy, muy serio ¿Por qué razón? Vean Porque hay un factor que incide en esto Cuando se le pone mucho énfasis a la experiencia, a la sensación, a lo que siento Entonces me puedo olvidar de lo verdadero Que es por ejemplo la palabra de Dios Así que alguien puede estar diciendo que está experimentando un nivel extraordinario de adoración O de experiencia con Dios Cuando puede estar muy lejos de lo que realmente la palabra de Dios dice que es la verdadera adoración Entonces, ¿cuál es la solución para no adorar en falso? Sigamos leyendo San Mateo capítulo 7 Solo que los versículos 24 al 27 Dice así Cualquiera que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina ¿Qué significa construir nuestra casa espiritualmente hablando sobre una roca? Significa tres cosas La primera Significa no minimizar la relevancia de las doctrinas bíblicas Y considerarlas tediosas u obsoletas En otras palabras, la verdadera adoración tiene como base la verdadera doctrina basada en la Biblia Y dos Significa que en asuntos de fe y adoración No son nuestros sentimientos y gustos personales Sino lo que las sagradas escrituras dicen Y lo que ellas dicen, eso es Y número tres Significa aceptar y poner a Cristo como el fundamento único Porque Él es nuestro intercesor y nuestro salvador ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos La primera Para no caer en una falsa adoración o en adoración subjetiva Sigamos el ejemplo de Jesús Que siempre basó su fe en un escrito está Hoy más que nunca El estudio y obediencia de la palabra de Dios Es la base para una fe sólida Y número dos En asuntos de adoración No son mis sentimientos los que yo creo Para definir que es correcto Es la voluntad de Dios manifestada en su santa palabra Tanto el antiguo como el nuevo testamento Que Dios te bendiga Soy Eber Robler Recuerda Hoy es el día de tu salvación 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 Gracias.